Que tal amigos del Capitalino, soy Iván Rivera Bustos con la síntesis de la información deportiva. Esto es lo más importante del 20 de octubre del 2022. Fútbol de España, jornada 11, el Barcelona retornó a la senda del triunfo al golear 3-0 al Villarreal. Hay que recordar que venía de perder el Clásico ante Real Madrid y también ante el Inter de Milán en la Champions League. Doblete de Lewandowski que llegó a 11 anotaciones en el campeonato. En partido pendiente de la Europa League, el Arsenal derrotó en casa 1-0 al PSV Eindhoven, en donde el mexicano Eric Gutiérrez fue titular y jugó los 90 minutos. Caro le salió el berrinche a Cristiano Ronaldo, ya que se fue a los vestidores una vez que se dio cuenta que no iba a entrar en el encuentro de su equipo el Manchester ante el Tottenham. Por ello, la directiva lo castigó y no será convocado para el partido del fin de semana ante el equipo del Chelsea. Por último, la Profeco clausuró oficinas y amenazó con cerrar el Estadio Akron de las Chivas del Guadalajara. Esto debido a que no han pagado multas por 5,5 millones de pesos a raíz de deficiencias en el servicio de streaming Chivas TV. Pese a la amenaza, de embargo, las Chivas podrán seguir utilizando su estadio. Y hasta aquí la información deportiva. Soy Iván Rivera Agustos. Muchas gracias y hasta la próxima.